De modo que la integración de grupos locales en grandes redes, cuando las agendas ya fueron establecidas por agentes de financiamiento público y privados, ¿cómo se definen las agendas en la Unión Europea? Hay por lo menos cuatro actores. Por un lado, los representantes de las élites científicas europeas, que van a pelear para que sus temas estén ahí. En segundo lugar, los estados nacionales, que también van a pelear por los temas que ellos les interesan. En tercer lugar, las empresas privadas, que van a pelear para la definición de las agendas de investigación europea. Y un tema que en Europa es muy importante son las regiones. Por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra o en España, las regiones también tienen un peso muy importante. Entonces, estos cuatro tipos, que son muy distintas las burocracias nacionales de las regionales. Entonces, estos cuatro tipos de actores, más la burocracia propia de Bruselas, son los que establecen cuáles son las prioridades. De modo que, cuando los grupos latinoamericanos son invitados a participar de la conformación de estas mega redes, las agendas ya están establecidas. Y su grado de negociación es cero, o casi cero. Acuérdense de lo que decíamos de los años 40, 50, donde había mayores grados de negociación. Por supuesto, los márgenes siempre son relativamente estrechos. Pero, donde había, yo muestro en algún lado el ejemplo de Bernardo Usai, que es el primer premio Nobel de Ciencias de Argentina, cuando lo quiere mandar a Leluar, que es su discípulo, a estudiar a Inglaterra, negocia con su par de Inglaterra. Leluar ya es un tipo muy prestigioso, cinco años más tarde va a tener el premio Nobel. Perdón, Usai, es un tipo muy prestigioso, cinco años más tarde va a tener el premio Nobel. Y él negocia con su par de Inglaterra, bueno, te estoy mandando un chico muy prometedor, dentro de 15 años va a tener el premio Nobel, recibí lo que te va a venir bien. Y la verdad es que Leluar va a Inglaterra como fisiólogo y vuelve bioquímico. En un acto de travestismo científico sorprendente. Y tiene que ver con que vuelve bioquímico porque se le impone una nueva agenda, que él acepta por otro lado, y que, bueno, va a volver a la Argentina desarrollando un nuevo campo de conocimiento, pero que no tenía nada que ver con las estrategias iniciales con las que fue a perfeccionarse allí. Esto implica que hay un proceso que yo llamo de deslocalización del trabajo científico, en la medida en que una parte de las actividades altamente especializadas, pero rutinarias, es transferido a las periferias. Se da un fenómeno que yo llamo de subcontratación. Y la verdad es que yo mismo puedo dar ejemplos de eso. Hace relativamente poco, yo estaba participando en un proyecto europeo sobre investigación en las ciencias naturales, y un chico que trabaja conmigo, le interrumpieron la beca. Y entonces queríamos tener una beca dentro de ese proyecto europeo para que pudiera terminar su doctorado. Y él trabaja sobre la historia de la química y de las relaciones entre la química y la industria en la historia argentina. Y queríamos que siguiera trabajando sobre eso. Quisimos presentar ese proyecto y nos dijeron, no, lo que nos interesa es la química de las sustancias naturales, porque ese es un eje de la Unión Europea. Estudiar la química de las sustancias naturales en América Latina. Lo cual es un punto estratégico fundamental. Ustedes saben que hay toda una línea de estudiar estas sustancias naturales que tiene toda otra deriva que tiene que ver con el conocimiento autóctono, con el conocimiento tradicional sobre sustancias naturales. Pero no era la tesis que quería hacer mi becario. Y entonces nos dijeron, dos posibilidades, o hace esto o no lo financiamos. No, pero que es de haber... Hicimos un proyecto híbrido, donde él hacía la historia de la química y uno de los capítulos era sobre la química de las sustancias naturales, etcétera. Bueno, lo rechazaron. Lo rechazaron, porque lo que querían era hacer eso y no otra cosa. Las relaciones entre química e industria, el concepto de ciencia periférica dentro de la investigación química, eso no les importaba. Lo que les interesaba era estudiar la química. Eso lo viví yo, imagínense en el estudio de tal bacteria con interés, o tal enzima con interés industrial. El grado de negociación es muy bajo. Entonces, hay una tensión creciente para la relevancia local. Yo detesto la palabra relevancia, creo que es un invento nefasto. Pero, bueno, está usada por el discurso de las políticas científicas, de modo que lo tomo. Hay poco espacio, o yo diría casi nulo, para transformar problemas sociales en problemas de conocimiento. Problemas sociales, por ejemplo, sería... Yo escribí un artículo que se publicó en un libro que acaba de salir hace poco, que hicimos junto con un colega mexicano que se llama Antonio Arellano, donde yo digo, bueno, hay que dar vuelta a la ecuación. No es, tenemos este conocimiento, cómo lo podemos aplicar, sino, tenemos estos problemas, qué conocimientos hace falta desarrollar. Y esto es lo que en general no se suele pensar. Cana, perdón, cana es conocimiento aplicable no aplicado. Esto está en un artículo que escribimos hace muchos años. No me gusta mucho, porque tiene bastantes problemas epistemológicos, la expresión conocimiento aplicable no aplicado, pero en términos de marketing vende bien. Y entonces, muchos conocimientos son cana en el contexto local, es decir, son conocimientos aplicables no aplicados en el contexto local, en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil, pero son factores cruciales de desarrollo e insumos de innovaciones en los contextos centrales. Es decir, los investigadores locales están produciendo conocimiento cuyo resultado a nivel local va a ser la publicación de un artículo en una revista internacional indexada. Sin embargo, ese conocimiento va a estar en la base del desarrollo industrial productivo de grupos de los países centrales. Con lo cual, este es un mecanismo perverso que hay que desmontar de alguna vez. Y observar, por un lado, cuáles son las prácticas de producción de conocimiento en nuestros países, integrando de una vez por todas la dimensión internacional, que es aquella que le va a dar un sentido y lo va a contextualizar. Si nosotros seguimos pensando solamente, como pensábamos cuando escribimos con un colega esta Nación de Cana, nosotros estábamos analizando solo el contexto argentino, hicimos unos casos en Brasil también. Ahora, cuando uno mete estas dimensiones internacionales, estas prácticas de conocimiento cobran otro sentido. Y cobran un sentido que es importante, digamos, hacer manifiesto. Y yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a una parte de preguntas o comentarios. Ustedes levanten la mano y si yo los veo, les paso el micrófono. Pablo, muchas gracias por la presentación. Me pareció muy interesante. Y me hiciste recordar dos cosas que tienen que ver con el contexto mexicano. Tú te referiste mucho más al tema de Europa y América Latina. Los dos ejemplos que yo tengo tienen que ver más con Estados Unidos. El primero es que en una investigación que yo hice sobre colaboración de universidades de la frontera mexicanas con las universidades fronterizas de Estados Unidos, lo que más me llamó la atención de lo que comentan los científicos es que decían que mientras colaborar con Europa era mucho más sencillo porque los europeos ofrecían mejores condiciones y pagaban, por ejemplo, los viajes o los viáticos, en Estados Unidos las colaboraciones cuestan a los mexicanos. O sea, uno tiene que subsidiarse la visita, la invitación, los viáticos, etcétera. Entonces, es de llamar la atención porque tú ya estás hablando de un subsidio que hay de los países latinoamericanos para cooperar en Europa, pero si lo comparas con Estados Unidos quizás es todavía más grande el costo y el subsidio que muchas colaboraciones tienen que ver, bueno, los mexicanos tienen que hacer o tienen que financiar en Estados Unidos. Y el segundo comentario tiene que ver con este proyecto que tiene el Conacyt, que a mí me parece muy escandaloso y quizás solo me parece a mí escandaloso, pero es el del subsidio a los postdocs. En México el Conacyt tiene este programa donde los estudiantes una vez que terminan su doctorado pueden pedir una beca de postdoctorado para ir a trabajar, bueno, fundamentalmente yo lo que estudio más a Estados Unidos. Y se trata básicamente de que te pague el gobierno mexicano para ir a trabajar en dos, tres años, a Estados Unidos, subsidiando a los laboratorios o a las universidades estadounidenses, cuando normalmente es un trabajo que se paga de por sí. En el mundo, los postdoctorados, pues se trata de ir a aprender, pero también de ir a hacer trabajo y facilitar muchos de los procesos de producción de conocimiento allá. Entonces, a mí me parece que es un subsidio escandaloso, porque normalmente uno tendría que cobrar y recibir un sueldo por ese trabajo que ya de por sí va a beneficiar, pero es un poco esta locura de la que hablas de internacionalizar por internacionalizar y de subsidiar básicamente esa producción que en última instancia les va a beneficiar más a ellos, no porque no haya beneficios a los otros, pero bueno, eran nada más esos dos comentarios. Yo creo que es mejor que hagamos tres o cuatro, un bloque de tres o cuatro preguntas, para que no sea tan ping-pong. Bien, gracias. Fue fabulosa la presentación, muchas gracias realmente. La quería preguntar sobre esto de la colaboración y la internacionalización y sobre todo el desarrollo de la ciencia, de la investigación científica fuera de los países centrales. En el último informe mundial de la ciencia de la UNESCO es muy notorio que la tasa de crecimiento tanto de publicaciones o, digamos, artículos publicados como de científicos trabajando fuera de Estados Unidos y Norteamérica es mucho mayor que en Estados Unidos y Norteamérica. Obviamente, en términos absolutos, estos países centrales siguen dominando en números de publicaciones, laboratorios, proyectos, instituciones y personas que trabajan, pero es muy notorio el crecimiento, la tasa de crecimiento, obviamente en Asia, en China, en India, pero también en América Latina. Entonces, hay algo que nunca se había dado en la historia, la ciencia se está volviendo mundial, realmente mundial. Lo que tú estás diciendo es que cuando menos en América Latina, este proceso de crecimiento, este crecimiento, está sugiriendo que este crecimiento de la ciencia latinoamericana, cuando menos en los proyectos de colaboración europea, tienen esta relación de subsidio y de… ¿cómo le llamaste?, hiperespecialización subordinada, que es muy interesante todo esto. Pero esto, no sé si esto tendría características diferentes y estoy seguro que no has investigado otras regiones y por lo tanto no espero que tengas una respuesta, pero ¿cómo podríamos pensar estas dinámicas que tú has planteado aquí más ampliamente? Porque hay una dinámica mundial que realmente va a galope. Entonces, creo que estamos en un contexto mundial novedoso en ese aspecto. Nomás quería comentar una cosa más. Los estudios sobre doctorados científicos que nos estamos haciendo, vimos un dato bien interesante. En una de las láminas mencionaste que ahora se hacen los doctorados en América Latina y los postdocs afuera. En efecto, en el padrón de becarios de Conacyt para hacer doctorado, en la mayoría de las disciplinas, esos jóvenes que están haciendo el doctorado becados por Conacyt están estudiando en México. Solamente en áreas como la biotecnología, que es de más reciente desarrollo, el 60 por ciento de los becarios sale de México, pero astrofísica, cosmología, etcétera, casi el 100 por ciento hace su doctorado aquí. Entonces, ahí también hay un cambio de escala y no sé si podríamos llamarlo así, de un cambio en el grado de madurez de los sistemas científicos latinoamericanos, porque ya se reproducen, se reproducen generacionalmente a sí mismas. Sí, muchas gracias, Pablo, por tu plática. Y yo quisiera nada más tres cosas. Uno es en relación con las ciencias sociales. Espérate, no sé con eso. Era así tuya también. La primera que habló, va a ser rey. Estaba con María, ¿no? María se fue, se fue. Pero esa chica, la primera que habló, estaba con María. Sí, estaba con María. ¿Qué particularidades de las humanidades y de las ciencias sociales? Pues, estamos en la etapa de los 70. La moción del autor, formas de construcción individuales, pero bajo la posición permanente y de las ciencias sociales, que amenazan no solamente la victoria, los grupos que nos batían en los cronogramas desconocerados, de todos los sumados modelos y formas de productividad y de evaluación, de la moción del artículo científico, de la revista, de la visada. Entonces, me gustaría ver si este tipo de estudios también nos han desarrollado para ciencias sociales. Segundo, me llamó mucho la atención, la semana pasada que fue el simposio de políticas públicas en investigación en Iberoamérica, las enormes diferencias que hay entre producción científica e innovación. Recuerdo el caso de China, que es el segundo productor ahorita, pero el lugar, si no me equivoco, sesenta y tantos en innovación. Mientras que Suiza, por ejemplo, que está en el cincuenta y tantos en producción, tiene el primer lugar en innovación. Entonces, eso me da como señales de que no todos los países desarrollados han seguido tampoco las… o en vías de desarrollo han tenido las mismas estrategias. Por ejemplo, Holanda, que Holanda sí mantiene el mismo lugar en producción que en innovación. Entonces, no sé si… tú hablabas de las regiones en el interior de los países, pero también creo que valdría la pena ver dentro de los propios estados y de los países diferentes estrategias. Yo me parece que es muy interesante eso que dices. Yo creo que ahí hay posiblemente una diferencia en lo que tiene que ver con cooperación de uno a uno con la conformación de redes. Por un lado, porque tal vez si yo analizara la cooperación uno a uno con Europa, o sea, yo no les creería a pies juntillas lo que dicen la gente que entrevistaste, ¿no? Porque hay que ver, bueno, en qué tipo de colaboración participaron con Europa y en cuál con Estados Unidos. Hay otros casos donde en realidad es muy diferente. Por ejemplo, en los programas europeos prácticamente no se puede pagar salarios. Todos los recursos son para equipamiento y viajes. En cambio, los subsidios, por ejemplo, de Howard Hughes o de NIH tienen una parte muy importante para contratar ayudantes de investigación, becas de postdoc y demás, ¿no? Lo cual además al investigador local le da bastante poder a nivel local. A mí me parece que tal vez el corte que te dicen ahí tus entrevistados no sea tanto por el lugar de colaboración, digamos, con Estados Unidos o con Europa. En todo caso, si fuera con Estados Unidos o con Europa, lo que nosotros vimos es que no sería esa diferencia, no sería que con Europa es más fácil y con Estados Unidos es más difícil. Sino porque además estás investigando algo muy particular, que son colaboraciones de frontera, donde posiblemente las universidades de frontera de Estados Unidos tampoco sean las universidades líderes, sino que formen parte de esa que yo llamo periferia del centro, ¿no? Y que tengan menos acceso a recursos. Ahora, yo creo que ahí la diferencia es posiblemente por el tipo de colaboración, por el campo científico de que se trate. El campo científico es muy importante porque hay algunos que son muy altamente dependientes de los instrumentos, por ejemplo, ¿no? Muy altamente dependientes de los insumos, de los reactivos. Y otros que son mucho menos. Y entonces, la negociación, en un caso y en otro, son muy distintas. Si yo necesito un aparato, el caso que yo no presenté, de plasma focus, ahí lo digo en dos palabras. Querían construir un aparato de plasma focus ahí en Tandil para medir tiempo de vuelo. Bueno, es una cosa muy técnica. Porque naturalmente era mucho más fácil montar ese aparato en Argentina que en Alemania. Pero todas las investigaciones giran en torno de que ese aparato se monte. Ese aparato que ocupa toda una habitación de 10 por 6. Sin ese aparato no se puede concebir siquiera generar conocimiento nuevo. Pero un proyecto de microbiología, de pronto tener un microscopio electrónico les puede ser muy útil, pero pueden utilizar el del laboratorio al lado. Ahí me parece que el análisis de los casos nos devela, me parece, algunas dimensiones que son más interesantes. Y que yo estoy seguro de que no haría una generalización, cooperación. Yo creo que tiene que ver con el capital científico del grupo local. Si son grupos más internacionalizados, posiblemente sus tipos de vínculos sean distintos. Y no me parece que... Yo no les creería eso. En principio desconfiaría que la colaboración con Estados Unidos es más difícil. Pero además tiene que ver en qué medida ellos responden o no a las agendas de Estados Unidos. Porque cuando la Howard Hughes o el NIH en temas de salud, porque son los que yo trabajé un poco más, responden a lo que se quiere investigar, tienen todas las facilidades. Porque lo que quieren es justamente reclutarlos para que trabajen ahí. Lo cual me da pie para introducir un comentario al margen. Pero es una pena que no esté Sylvie Didu, que ha trabajado mucho sobre migraciones científicas acá mismo. Porque lo que yo observo con toda esta nueva reorganización es que este fenómeno del brain drain, que gente como Sylvie analizó durante mucho tiempo, se está revirtiendo. Cada vez hay menos brain drain, sobre todo de latinoamericanos. ¿Por qué? Bueno, porque muy a menudo... El brain drain obedecía a dos causas fundamentales. A la expulsión de nuestros países y a la atracción que ejercían los otros países. En los años 60, 70, para un médico, biólogo, físico latinoamericano, era relativamente fácil radicarse en Estados Unidos o en Europa. Es más, tenía muchos atractivos para ir a hacer un postdoc y quedarse. Y eso ocurría. Eso es lo que más frecuentemente ocurría. Hoy hay muy poca atracción. Es más, hay muchas trabas. Me decía ayer Dominique Pestre, que va a estar mañana conversando aquí, que el gobierno francés puso una ley para evaluar si un extranjero, para darle permiso de trabajo a un extranjero, si un francés no puede hacer lo mismo. Y lo están aplicando para los científicos. Esto es impensable en los años 70, donde lo que ellos querían era atraer científicos para reforzar. En Estados Unidos, igual, un informe del año 83 o 85 de la National Science Foundation, dice que una estrategia explícita es reclutar investigadores de países en desarrollo para reforzar la capacidad científica de Estados Unidos. Hoy ya no, entre otras cosas porque están hasta acá de chinos en Estados Unidos, de chinos, de coreanos, de indios, digamos. Y la verdad es que, por un lado, estos mecanismos de atracción. Por otro lado, hay otros mecanismos de no expulsión en países de América Latina, en todos. Hay mayores mecanismos de atracción. Pero además, este enfoque de las redes hace que aquel trabajo que tenían que hacer localizados en los países centrales en los años 70, hoy los puedan hacer desde aquí. Con la ventaja de que, además, lo financian México, Brasil y Argentina. Y lo pueden hacer desde aquí. Antes no podían porque no tenían las tecnologías para poder hacerlo. Y necesitaban que se radicaran allá. Yo creo que esta es una hipótesis, al menos, de una explicación de por qué el fenómeno del brain drain se está como revirtiendo. Habrá otras también, ¿no? Y además depende de qué país considere uno. Bueno, sobre el subsidio a los postdocs. Es un tema muy complicado, ¿no? Porque, o sea, en parte lo que dice es cierto, ¿no? Bueno, efectivamente están, el Conacyt está financiando a laboratorios de Estados Unidos. Y es así. Pero uno podría decir que en realidad están pagando por un aprendizaje en los grupos más prestigiosos. Lo que no está ni mal ni bien si uno puede manejar esa agenda que Conacyt no maneja. Quiero decir, una de las líneas que tuvo Brasil y en parte Colombia, Colombia hasta hace un año y Brasil todavía la mantiene, es sólo le va a dar becas a aquellos que van a ser aquello que se identifica como prioritario para una estrategia de desarrollo muy particular, por ejemplo, para técnicas de producción de vacunas. Bien, necesitamos mandar 20, 30 o 50 becarios de postdoc a aquellos lugares que aprendan a hacer vacunas, cierto tipo de vacunas. Identificar en el mundo cuáles son los lugares donde mejor se hacen vacunas, pagarles para que estén ahí y vuelvan al cabo de 2, 3 o 4 años aquí a producir vacunas. Bien, eso no lo hace el Conacyt ni lo hace el Conicet de Argentina. El Conicet de Argentina es mucho peor, hace 10 años que no tiene becas externas. ¿No? Porque son muy caras o porque decidieron hacer otra parte. ¿Qué pasa? Bueno, como los becarios igual se van a hacer postdoc, como tú pudiste observar en México, es exactamente igual, en los países grandes pasa lo mismo. Como igual se van y van a hacer postdoc a ciertos lugares, las agendas las ponen los que lo financian. Uno podría decir, bueno, ¿qué es más grave? El caso de México que paga para que se formen en las líneas de los laboratorios centrales y después vuelvan acá a reproducir esa agenda, o Argentina que no hace nada y que ocurre exactamente el mismo fenómeno. O sea, Argentina genera la misma consecuencia que México, pero gratis, ¿no? Con más laissez-faire. Bueno, en un sentido lo de México es mejor porque a partir de que existe ese instrumento de financiar los postdoc, uno podría generar una formulación de agendas y no dar las becas a cualquiera. Entonces, a mí no me parece que el mecanismo perverso esté en que van a financiar el trabajo de un laboratorio, porque uno podría decir, bueno, es una contraprestación, también va a aprender y ese conocimiento podría tener un costo que uno estaría dispuesto a pagar. En la medida en que eso responda a una agenda, lo que pasa es que aquí no responde ninguna, responde a que el laboratorio donde va sea prestigioso y a que el tipo que lo patrocina en México forme parte de la elite científica, con lo cual tiene garantizado acceder al financiamiento. Nadie evalúa en qué medida eso va a ser útil en su regreso al país. Me parece que ahí está el problema que es más perverso que lo otro. Bueno, la cuestión de las publicaciones que mencionabas. Yo creo que acá estamos en un momento de transición, claramente. Por supuesto que todavía Estados Unidos es el líder en casi todos los indicadores que se toman en innovación, sino, digamos, no es el segundo, tercero, digamos, está entre los tres primeros. Pero todavía no tenemos elementos para evaluar la magnitud del cambio, pero la emergencia, sobre todo de China e India en menor sentido, pero la emergencia de China nos cambia todo este panorama. Hace que esto que yo digo es válido desde los 90 hasta los 2000, principio de los 2000, yo creo que en 15 años vamos a tener otro esquema mundial de producción de conocimientos. Cuando hace, no sé, cinco años yo estuve aquí en Cuernavaca en un seminario con el vicepresidente de la Academia de Ciencias China, ¿no? una cosa que organizó la Academia de Ciencias de México. Y cometí la imbecilidad, él dijo en un momento que había algo así como un millón y medio o dos millones de investigadores e ingenieros chinos en todo el mundo, ¿no? Entonces, con mentalidad provinciana latinoamericana, se me ocurrió preguntarle, y bueno, ¿y qué estrategia tienen ustedes para que esa gente vuelva? Y él me miró como si yo fuera un imbécil y me dijo, ¿y para qué queremos que vuelva? No tenemos dónde meterlos, no metemos dos millones de chinos que vuelvan a China. Lo que nos interesa es que esos dos millones de chinos son embajadores científicos, yo creo que fue delicado, digamos, en realidad son espías científicos. Son tipos que están trabajando en los laboratorios más importantes del mundo detectando conocimiento y con fuertes vínculos con los laboratorios chinos, ¿no? Piensen una cosa, si sólo aumentara la cantidad de población china que va a la universidad es muy baja, ¿no? No me acuerdo de la cifra pero es muy baja. Si aumenta un 5% el porcentaje de población china que va a la educación superior, esos son 60 millones, ¿no? O sea, medio México o 70% de México que de pronto entra o una vez y media a la Argentina que de pronto entra a la universidad. Con que sólo el 10% de eso se dedique a la investigación científica son 6 millones de científicos en 5 años. ¿Sí? Bueno, en toda América Latina no hay 6 millones de científicos. Si me apuran, hay muy pocos lugares donde hay 6 millones de científicos. Entonces, China tiene la capacidad de en 5 años tener toda una generación de 5 a 10 millones de investigadores que cambien toda la estructura internacional de producción de conocimientos. Vean, hagan un análisis de revistas científicas por origen de autor y de coautorías. Y cada vez hay más chinos. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá a 15 años? Bueno, todo este esquema se va a modificar. Pero me parece que hoy no tenemos todavía datos. Ahora, en relación con si lo que pasa en América Latina es algo más frecuente, a mí me tocó, me invitaron hace 3, 4 años a dar una charla en Argelia. Y yo presenté unas investigaciones que habíamos hecho sobre Chagas, pero sobre todo el esquema de producción y uso de conocimientos. Y cuando terminé, en realidad mencioné Chagas al final, pero mencioné todas las tensiones alrededor de los procesos de producción y uso de conocimientos. Y se levantó el director de la Colpolitecnique de Argelia y me dijo usted nos está cargando. ¿No? Cargando, tradúcime, bueno, jodiendo, dice él. Bueno, nos está embromando. ¿No? Usted se burla de nosotros. Usted se burla de nosotros. Usted está hablando de los países del norte de África. Usted está hablando de Argelia, de Túnez y Marruecos o de Egipto. No está hablando de América Latina. Y yo digo, bueno, es la primera vez en mi vida que pongo mis pies aquí, pero, y dice no, porque todo este tipo de tensiones son exactamente las que ocurren en los países más avanzados de África, incluidos Sudáfrica. Incluido Sudáfrica. De modo que yo creo que esta situación que observamos se puede extender a todos los países, digamos, de menor desarrollo. A ver, a los países de mayor desarrollo científico dentro del contexto periférico. ¿No? Por supuesto, no a Nigeria, no a Costa de Marfil, que están en una situación, digamos, como podrían estar los pequeños países de Centroamérica, ¿no? Pero sí a los países que tienen, digamos, una fuerte tradición científica. En Túnez, en el año 20, ya había un instituto Paster, ¿no? Como había un instituto de microbiología aquí, es decir, a esos países que tienen tradiciones científicas fuertes. Porque esas tradiciones científicas, yo creo que hay que cruzarlas con esta tensión. ¿No? Pero, por otro lado, lo que decías del doctorado y del postdoc, yo creo que concuerdo con todo lo que planteabas, ¿eh? Y efectivamente hay un desplazamiento hacia el postdoc. Tal vez yo agregaría ahí que lo que cambia también es el sentido del doctorado y del postdoc. El doctorado hoy es más un primer entrenamiento en la investigación y no se espera que se obtengan resultados particularmente importantes. ¿Sí? Es si ustedes quieren un poco más burocratizado en cierto sentido de obtención de una credencial. ¿No? De obtención de la credencial de investigador así como hace un siglo era la credencial de licenciatura y después la de maestría. Digamos, como la credencial de investigador es como simplemente aquello que permite además de Gracias.